Hola boludo, son geniales ¿Cómo quieres que te llame? ¡No! ¡Pelotudo! Hay una persona que se parece a mí En TikTok ¿Quieres que te llame? ¡Pelotudo! ¡Sí! Me parece más justo que el otro tipo Tengo miedo, tengo muchísimo miedo Pará, no se parece Encima tiene brackets, boludo Ok, tengo muchísimo miedo en este momento